Todos los años el gobierno de China presenta un informe sobre derechos humanos en Estados Unidos, que es muy interesante, por cierto, es muy interesante, y lo hemos analizado en algún programa. Bueno, no verán en ningún medio occidental titulares como el gobierno de Estados Unidos tiene un balance de derechos humanos peor que el año pasado, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque lo dice el gobierno de China. Entonces, como mucho, podrán decir, el gobierno de China acusa al gobierno de Estados Unidos de tal cosa, ¿no? Bueno, pero sin embargo, sí podemos leer titulares como los siguientes. Venezuela, Cuba y Nicaragua entre los países que menos combaten la trata de personas. O Cuba, Nicaragua y Venezuela con alarmante tráfico humano. Y entonces uno dice, ¿y quién dice esto? Según estos titulares es como que hay un juez independiente, un jurado sobre la trata de personas, que dice, usted incumple, usted cumple. Y los que no cumplen son estos tres países, ¿no? Entre ellos Cuba. Qué casualidad. Bueno, pero claro, realmente quien dice eso es el gobierno de Estados Unidos. Pero en la prensa no leemos en los titulares que el gobierno de Estados Unidos acusa a tal y cual. No, no. Dice, tal y tal país incumple tal cosa. Entonces, así es como actúa la prensa corporativa internacional. Y yo leo aún más. Bloomberg. Cuba, Nicaragua y Venezuela hacen parte de los países que no están cumpliendo los estándares mínimos ni realizando esfuerzos significativos en la lucha contra la trata de personas. Así lo dejó en evidencia. O sea, es decir, lo da por hecho, da por hecho que es verdad, ¿no? El informe sobre trata de personas 2024 publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Esto es ser un secretario del gobierno de Estados Unidos, no un periodista, ¿no? Esto es el secretario que le redacta los informes sobre los informes del Departamento de Estado. Sobre Cuba, el gobierno continuó desplegando trabajadores cubanos afiliados a programas estatales en países extranjeros utilizando tácticas engañosas y coercitivas. O sea, no que el gobierno de Estados Unidos, de manera mentirosa y sin pruebas, dice esto. No, no. Es que el medio afirma como si fuera real, como si estuviera probado lo que dice el gobierno de Estados Unidos, que tiene evidentes intereses políticos en contra de Cuba y de otros países. El Correo del Sur, que es otro de estos medios, dice el informe expresa preocupación por el programa de exportación de servicios profesionales que implementa el gobierno cubano. ¡Qué increíble! Envía miles de trabajadores a cambio de ganancias económicas. Esta es, una vez más, la tesis, el guión escrito por el Departamento de Estado para intentar destruir las decenas de convenios médicos que tiene Cuba, solidarios, de cooperación médica, en muchísimos países donde no obtienen ningún tipo de rendimiento económico, y en otros sí, y ese rendimiento económico le sirve para poder sacar adelante a duras penas su sistema de salud en la isla. Pero esta gente convierte eso, que es solidaridad y también es una manera de poder sostener un sistema público, lo convierte en un negocio. La gente se lo traga con patatas, porque luego este relato que es fabricado, que es escrito en Washington, y es divulgado desde Miami, después nos lo cuentan los medios de comunicación. Es el caso de aquí, el grupo Vocento, que hace poco, en sus diarios de El Correo, El Diario Vasco, Las Provincias, etc., publicaba a dos páginas un reportaje exactamente con esta retórica, con este relato. Y este relato es el relato de un gobierno, no es el relato de un organismo independiente, no, no, es de un gobierno. Y curiosamente es el gobierno de Estados Unidos, que es el gobierno más poderoso, la primera potencia del mundo, y el que trata por todos los medios de destruir y de desestabilizar a estos países. Bueno, efectivamente, bueno, Estados Unidos no tiene autoridad moral, lo repetimos, lo hemos dicho y hay que repetirlo, no tiene autoridad moral absolutamente para nadie, mucho menos en este campo, en el campo de la cooperación, de la solidaridad. Esta gente no entiende, desde la óptica capitalista, desde el pensamiento y la ideología capitalista del neoliberalismo, etc., no tienen visión para ver, no saben lo que es la solidaridad, no saben lo que es apoyar las políticas sociales de un país para sacar de la, digamos, de la exclusión, de la indominia a sectores importantes de la población de esos países, porque la cooperación médica, porque ahí está implícita, ¿no? La cooperación médica, como en otros sectores sociales, económicos, que brinda Cuba a otros países, está basada en acuerdos, en acuerdos con gobiernos legítimos. No es que Cuba mande así porque sí a brigadas médicas o ingenieros, constructores, a otros países. Son acuerdos, acuerdos entre gobiernos de estados soberanos, independientes, pero Estados Unidos, en su febril persecución de todo lo que tenga el nombre de Cuba y que, de alguna manera, efectivamente, hay los países que tienen más recursos, que tienen una situación económica mejor, pues hay una prestación, se cobra, que eso precisamente es lo que permite mantener el sistema de salud público de Cuba, universal y gratuito, hay que recordarlo. Entonces, esto es parte de la guerra. O sea, todas estas, incluso, mentiras, dejan muy mal. Claro, hay que tener gente que dice, oh, mira, y se hace en la esclavitud todas las barbaridades que vierten con relación a la cooperación médica de Cuba y de otros sectores de la economía, porque también constructores, también deportistas, o sea, hay una cooperación para los países del sur. Los países del sur. Y entonces, Estados Unidos, que tiene dentro de sus narrativas mentirosas, engañosas, el tema de los derechos humanos, pues está violando los derechos humanos. Bueno, es el primer violador de derechos humanos, porque lo que hacen esas brigadas, esas cooperaciones de solidaridad, que ellos no entienden ese término, no entienden lo que es la solidaridad, lo hace en favor de pueblos que están abandonados, que no tienen, bueno, el caso muy evidente, muy claro, es los médicos que han solicitado con acuerdo con el gobierno legítimo, hay que decirle a esta gente, legítimo, democrático, con Cuba, López Obrador, pues bueno, hay unas brigadas médicas en México, atendiendo aquí a poblaciones que están desamparadas, que están excluidas, endémicamente excluidas. ¿Acaso no trabajas de los derechos humanos? Ah, no, entonces están mirando, no, de los beneficios que obtienen esas poblaciones de los médicos cubanos, por cierto, médicos con calidad profesional, con calidad. Caramba, eso no es trabajar por los derechos humanos. Ah, no, no, ellos no. Ellos se interesa que los dineritos que se cogen, porque si la dictadura, que tal, no tienen autoridad moral, son unos cínicos, unos sinvergüenza, unos sinvergüenza total. Entonces, ¿a quién van a engañar? Bueno, precisamente Estados Unidos, que es el campeón, todo lo que dice, es el campeón, pero sobrado, sobrado, en patrocinador del terrorismo y ejecutor el mismo del terrorismo, de la violación de los derechos humanos, a nivel global, incluso dentro de su frontera. Estados Unidos es el, hay que ver nada más el número de invasiones militares de Estados Unidos para someter, para doblegar, no solo eso, para barrer procesos emancipadores, procesos populares en favor de la autodeterminación y de la soberanía de los pueblos. Ah, no, no, no le conviene tal gobierno, tal presidente, invasión. Y en América Latina y el Caribe hay ejemplos sobrados de esto. O sea, mayor violación de derechos humanos, haciendo lista de que patrocine el terrorismo, de que si vivieron derechos humanos, todo es politiquería, sucia, asquerosa, cínica. Y ellos saben que tiene un público que le van a creer, porque gente que está ya tan enajenada, que no se informa debidamente, no analiza, no hay mente. El primero le secuestran la mente y ya le quitan la posibilidad de pensar. Y eso siguen, siguen esa corriente y por eso aparecen en las redes, comentarios que uno dice, pero esta gente no, están totalmente fundidos, mente fundida porque no hay pensamiento, no hay nada. Y ahí es donde se basa eso. Son unos hipócritas. No hay una preocupación, ni Europa tampoco. O sea, Europa, los gobiernos de Europa, no el pueblo, estamos hablando de gobierno. No tiene una verdadera preocupación por el ser humano, es una mentira. Estados Unidos no tiene ninguna preocupación por los seres humanos, ni por el derecho de nada. La preocupación no son por sus intereses geopolíticos y hegemónicos. Eso es lo que defiende y cree que el mundo es suyo por mandato divino de no sé quién.